Muy buenas coferas y coferos, yo soy su servidor ECW y sean bienvenidos a otro video de Kino Explica. En la historia de hoy tenemos el triste pasado romántico del heredero del clan Yasakani y poseedor del Magatama no Orochi, me refiero a Yori Yagami. En este video solo nos centraremos en una parte de su historia y esta es mucho antes de su ingreso a KOF 95 y para eso nos vamos a ir al año 1990. Yori Yagami era un joven muy apasionado por la música, con un gran talento como bajista el cual lo hacía destacar de los demás. Su banda solía hacer presentaciones en pequeños bares de la ciudad para poder ganar más notoriedad y también juntar algo de dinero extra. La vocalista y mejor amiga de Yori era una chica llamada Konoe Tanima. Ella tenía una hermana menor que estaba muy enferma, lo cual obligaba a Konoe a gastar toda su parte del dinero en los medicamentos y tratamientos para su hermana y nos vamos a centrar un poco en la historia de esta. Su nombre es Kikuri Tanima. Ella no se perdía ninguna presentación más allá de su estado de salud. Siempre estaba en los conciertos tratando de dar todo el apoyo posible a su hermana. Pero también había otra gran razón por la cual nunca se perdía un concierto. Y esa razón era Yori Yagami. Kikuri se sentía perdidamente enamorada del bajista pelirrojo. Se consideraba su fan número uno y al terminar las presentaciones, ella siempre felicitaba a Konoe y también a Yori. Con lo cual Konoe le agradecía con un gran abrazo, pero Yori simplemente respondía con un Me largo, tengo cosas más importantes que hacer. Y luego se retiraba del lugar. Cuatro semanas antes de la última presentación. Pasado unos meses, Konoe se entera de los sentimientos que Kikuri tiene por Yori. Y no le agradaba el hecho de que su hermana menor estuviese enamorada de Yori. Y esto era porque Kikuri era una chica dulce y amable. Mientras que Yori era una persona fría y solitaria que no demostraba interés en nadie más. Y estas actitudes tal vez no le harían bien a la salud de su hermana. Tres semanas antes de la última presentación. Kikuri escribe una letra para una nueva canción. Pero al leerla Yori, le reclama del por qué la canción tiene que ser un dueto con su hermana mayor. Por qué la canción está dedicada a él. Además la letra no le quedaba en lo absoluto. Pero Kikuri lo contradice diciéndole a Yori que en realidad él es una persona amable. Y que no tendría que mentirse a sí mismo. Esta canción comparaba a Yori con la luna tranquila y hermosa. También con una estrella que se desvanece en el cielo pero que siempre intenta seguir brillando. Pero Yori se reafirma diciendo que no hay ninguna forma de que participe en la interpretación de la canción. Pasado unos días, Konoé se entera que Yori no quiere participar en la nueva canción llamada El Sol y la Luna. E intenta convencer a Yori, diciéndole que no quiere desperdiciar el empeño y esfuerzo que puso su hermana al escribir la canción. Además de contarle que antes de que él llegara a sus vidas, Kikuri siempre estaba triste y deprimida debido a su enfermedad. Pero luego de aparecer, su hermana cambió completamente, viéndose de buen humor y muy feliz. Incluso sabiendo esto, Yori seguía firme diciendo de que no participaría en la interpretación de dicha canción. Acto seguido, Konoé lo enfrenta incluso dándole un puñetazo, diciéndole que al menos lo haga por el bienestar de su hermana. Y también le cuenta que la próxima presentación será la última, ya que Konoé no volverá a cantar. Yori solo le dice que se detenga y que no siga con esta pelea innecesaria. En ese momento, Kikuri aparece y pide perdón por entrometerse, ya que ella sentía de que todo esto era su culpa. Kikuri se toca el pecho en señal de dolor y en ese momento experimenta un fuerte golpe a su salud y se derrumba lentamente al suelo. Dos semanas antes de la última presentación. Ya en el hospital, Kikuri le da a Konoé un borrador de la canción y le pide por favor que se lo entregue a Yori, ya que él pronto se irá de la ciudad. Esa misma tarde, Konoé le muestra nuevamente el borrador a Yori y este le responde que no lo necesita y le informa que se irá de la ciudad antes de la última presentación. Pasado unos días, Kikuri le cuenta a Yori en el hospital de que pronto tendrá que someterse a una arriesgada operación, con pocas probabilidades de éxito. Entonces le suplica una vez más que le cante la canción, pero Yori nuevamente se niega y se va del hospital, además de que ese mismo día abandona la ciudad. Día de la última presentación. Konoé sube al escenario y les dice a sus espectadores de que ella interpretará una canción para su hermana y que ésta será la última presentación ya que es el final de la banda y ella además ha perdido la voluntad de cantar. Kikuri, antes de entrar a la sala de operaciones, le dice a Konoé de que ella siempre quiso cantar junto a su hermana y que por eso la canción es un dueto. Estas serían las últimas palabras de Kikuri. Cinco años después, 1995, en el cementerio de la ciudad se encuentra Konoé, quien visitaba a su hermana fallecida. Mirando con la mente perdida la lápida que decía, aquí yace Kikuri Tanima. Incluso las cosas más frágiles pueden ser tocadas como la luna y las estrellas que brillan en la oscuridad del cielo. En ese momento escucha a alguien acercándose y al girarse lo ve. Se trata de Yori Yagami. Él la saluda y ella automáticamente le recrimina el hecho de que él abandonó la ciudad incluso sabiendo que Kikuri moriría pronto. Él solo la observa y luego se despide, diciéndole que tiene asuntos pendientes y se va del lugar. Y sé que todos se preguntarán por qué Yori rechazó siempre a Kikuri y nunca le demostró cariño, incluso cuando Yori sentía lo mismo por ella. Bueno, todo se debe a que él siempre fue perturbado por la entidad de Orochi, incluso teniendo varios ataques violentos. Y él temía hacerle daño a Kikuri y tomó la dura decisión de que para que esto no sucediera tenía que alejarse de ella. Incluso si esto sería sacrificar los sentimientos de Kikuri y los de él. Y así, con todo esto en mente, Yori se dirige a este torneo llamado KOF 95. Mientras camina bajo la lluvia, canta una canción dedicada a Kikuri. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!